Música Se viene ahora buscando el fondo de la cancha, Alcina, 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 tiene el empate y está, ¡Gol! ¡Gol! Tomasini de vuelta se la lleva, se le alcanza Favalli, mire Favalli, la limpió contra el área Favalli, media vuelta y Masochic ...sobre San Martín de Tucumán 2 a 1 ...así es, había empezado ganando con gol de Lentini Linda, larga, viene Dalmine Favalli de cara al gol, ¡Favalli! ¡Gol! ...que va Villa Dalmine por la igualdad, buena pisada, Alcina la metió para Favalli, sale Grifo, ¡Penal! Penal de Grifo sobre Favalli ...coronel, palo, rebote, lo tiene Favalli, ¡Gol! Gaby Díaz, ganaba Gaby Díaz, no había falta sobre él, ¡Carboni! ...no puede, le gana Federico Recalde, el despeje por abajo para que le aguante Favalli, Favalli tiró un chiche sobre Altuna ...que quedaba corto, la va robando Falcón ...igual siempre lo que sea para bien del equipo está todo bien, ¿eh? ...el 32, el arco pasó por Itaro... ...allí tocaba Bursio ...Favalli, mete Favalli, va para Bursio, insiste otra vez, aquí Dalmine buscando el empate, el centro viene otra vez para Favalli, ¡El cabezazo! ...la pelota se fue al techo del arco ...le quedó para Alcina, mete Alcina, va para Favalli, ¡esto vale! ...aquí se viene Favalli, insiste otra vez Dalmine, el centro viene de Favalli, la pelota larga va para Bursio, quería Bursio, ¡está en el área! ...terminó reventando atrás, sacando Sárate... ...Ramírez ...Alfredo Ramírez, coincido con usted, Tommy, para Bursio... ...Largo, ahí está, la pelota hacia el número 9 de Carboni, ponía el cuerpo a Carboni, le caen los pies a Favalli, Carboni, Favalli, abre la pelota muy bien para que se venga al centro de Alcina... ¡Favalli! ...Deciden, eh. ...Sárate va sacando Favalli, nos gustó mucho el otro día frente a Boca Unido. ...Fabricio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira y Juan Masocchi, los suplentes que tiene Martín... ...se viene otra vez Dalmine. ¡Favalli! Así los viene metiendo Favalli. Así lo viene metiendo Favalli. jugó al medio cerca, entregándola para Favali ahí está el ex instituto abrió por la derecha para que corra